Es como tocar el cielo con las manos Con el sol de un primer día de verano Como en un cuento estar contigo Dios eterno, creador y consolador del género humano Dador de la gracia espiritual, autor de la vida eterna Bendice a este hombre y a esta mujer Quienes bendecirnos en tu nombre Lo dejo todo por un momento de estar Contigo Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo es lo más importante Estar contigo es como un sueño De que no quiero despertar Si abro los ojos y no estás Vivir contigo es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo A fin de que vivan siempre en paz, en amor Conforme a tus santos mandamientos Y ordenando su hogar y su vida en armonía Con tu santa palabra Con medio de nuestro Señor Jesucristo Te lo pedimos Te lo pedimos Como un juego Que me divierte Estar contigo Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante Te rogamos oh Dios Todopoderoso Que seas salvador y guía De sus almas inmortales Para que mediante la redención de nuestro Señor Alcance gloria eterna Amén Es como un sueño Del que no quiero despertar Se abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Para siempre niña Para siempre estar contigo コ Destinación Ciencias Ciencias Gracias por ver el video.